Señor Melitón, devuelva los 800 mil dólares. Compuértense como un caballero al cerrar la puerta y salir en devolverle al pueblo panameño los 800 mil dólares que usted se gastó en una campaña a la que renunció. Pero no, entonces ahora vienen con la chacalería de renunciar, pero no renunciar. Entonces, ¿de qué cambio tú me estás hablando? ¿De qué pa'lante Panamá vamos? ¿De qué me estás hablando? Y yo digo algo, Martín, yo no sé pa' qué se llevó este bulto. Yo no estoy entendiendo. Más que sumarle, siento que le está restando. Pero bueno, aquí en la política toma unas decisiones que yo no entiendo. Y yo no sé quién las entiende, porque si el pacto es y la alianza es para que Molino no gane, de verdad que no estoy entendiendo. Porque el señor Toto Álvarez ha sido claro y enfático al decir por simpatía, precio y porque conozco, yo votaría por José Raúl Molino. Así que le tiraste el porcentaje de votos que tú tenías por país a José Raúl Molino. Se lo pusiste así, ¿ves? En bandeja de plata. Bonito. Bonito te quedó la jugada. Mejor imposible, ¿verdad? Y bueno, los que vayan fiel a país para que no se le muere el partido, pues me imagino que votarán en Casilla 8. Pero esto de verdad que, esto es lamentable. A mí me llama mucho la atención que este señor todavía sigue inscrito en el Partido Panameñista. Él quiso ir por la libre postulación y se llevó a una facción algunos votos del panameñismo. Mientras él iba en libre postulación, no pasa nada. Ok, libre postulación. Después se fue para la alianza con el Partido País Normal. Esa es una alianza legal. Ahí estaban ya la gente del panameñismo y la gente del país. Ellos todavía están en la misma línea ideológica. Pero ahora tú agarras y pretendes que la gente que tú trajiste del panameñismo, la gente que te estaba apoyando de país, dejen lo que creen para que apoyen a Martín Torrijos, que hasta hace nada es PRD y que lleva el torrijismo en la sangre y en el ADN. Este señor, ¿qué piensa? Políticamente le estoy diciendo esta jugada es de las más tontas que yo he visto en la vida. Yo no sé el qué piensa. Yo a la gente panameñista que conozco, de verdad jamás votarían por un PRD. Jamás en la vida. Y bueno, ya acá vamos a hablar del tema de la gente del Partido País. Así que esta estrategia, todo mal, Melitón. Quisiste salvar yo no sé qué con esta decisión y lo que hiciste es quedar mal. Y yo nada más te voy a decir algo. Cierre la puerta al salir con un cheque de 800 mil dólares. Pague al Estado panameño lo que le dio para su campaña presidencial. Nada le costaba irse hasta el 5 de mayo siendo candidato presidencial. Pero ahora esa chacalería de que no renuncio para no tener que pagar, nosotros no somos tontos ni comemos cuento ya. Y adivina, no nos vamos a quedar como payasos con esto. Pague al salir. Basta ya que nos tenemos que aguantar de que siempre nos agarren de tonto, que siempre jueguen con nosotros, que siempre jueguen con nuestros recursos. Esto se tiene que acabar aquí y ahora. Devuelva la plata.